La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es una experiencia profunda y personal. Aquí te presento cinco señales que indican que el Espíritu Santo mora en tu vida. Convicción de pecado. La convicción de pecado no se trata sólo de sentirse culpable, sino de reconocer la discrepancia entre tu vida y la voluntad de Dios. El Espíritu Santo puede sensibilizarte a áreas en las que necesitas arrepentirte y buscar el perdón divino. Esta convicción no lleva a la desesperación, sino a la restauración y a un deseo más profundo de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son características de un carácter transformado. Por ejemplo, el amor va más allá de las emociones y se manifiesta en acciones desinteresadas hacia los demás. La paz no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en Dios. Observar estos frutos en tu vida es evidencia de la obra del Espíritu Santo, que trabaja en ti para conformarte a la imagen de Cristo. Oración y comunión con Dios. La presencia del Espíritu Santo se refleja en tu vida de oración y comunión con Dios. Experimentas una conexión más allá de las palabras, sintiendo la presencia de Dios y permitiendo que el Espíritu ore en ti y a través de ti.